muy buenas familia y bienvenidos a un vídeo más como prometí hace unos días íbamos a poder mandarle unas preguntas a poli díaz el potro de vallecas y ha respondido de una manera un poquito especial pero hemos conseguido tener obtener respuesta por su parte quién es poli día bueno pues poco mucho hay que decir de este gran competidor que no sólo se ha enfrentado a grandes competidores encima del ring sino que también se ha enfrentado a grandes barreras en la vida poli día es un chico de barrio que empezó en el boxeo por una bueno ya ya veremos por qué empezó pero dejó deslumbrada a toda españa y a toda europa dejó una huella en el boxeo podéis ver miles de combates de poli día nunca lo tumbaron excepto la vida pero se ha vuelto a levantar ha seguido luchando y es un privilegio y un honor haber podido estar en contacto con él haberle transmitido vuestras preguntas y sobre todo que haya respondido así que nada vamos a empezar a poner las preguntas y las respuestas y en primer lugar tenemos a miriam 4246 que le pregunta a poli día que te llevo a empezar en el boxeo yo empecé a boxear no me llevo nada sino que me asomé un día por una ventana de un gimnasio y la verdad me llevo de que cuando yo le di a un tuve una pelea con uno y vi que ese punto de boxeo y fui a apuntamiento también y en el otro se puede que qué grande que eres nada pues eso de lo típico de peleas en el colegio de peleas por ahí cuando eres crío te apuntas a boxeo para vengarte un poco no un poquito a lo que es el karate kill no la serie cara de aquí bueno segunda pregunta tenemos a basilio final que le pregunta tuviste apoyo por parte de los que te rodeaban yo apoyo y siempre voy a entrenar la dos cuenta lo que lo que dice yo apoyo no sé lo que es si alguno de vosotros es competidor o conoce competidores me imagino que sabrá lo y valorará lo que es el apoyo de su familia sus compañeros su entrenador de los que le rodean sobre todo no tiene que ser muy muy difícil llegar donde donde llegó donde llegó poli donde llegó poli día sin obtener apoyo de los que le rodeaban no te cuenta que dice que no sabe lo que es el apoyo es duro es el duro por el otro lado tenemos a josé luis sánchez martínez nepo hombre nepo qué tal cómo vamos alguna barrera que supera la nariz no respiraba muy bien me tuve que operar la nariz los pólipos pero los temas de niña de borrota la mano un poquito jodida pero bueno como en todo el mundo bueno yo aquí me imagino que nepo se referiría a otro tipo de barreras a las que enfrentarse en la vida no pero no hace falta saber que que sí que se ha enfrentado a grandes barreras en la vida bueno vamos a la siguiente pregunta de doyokar cuál ha sido tu combate más duro mi combate más duro ha sido la vida saber vivirla lo que pasa es que no hay que vivirla por mi culpa combate más duro ha sido la vida yo creo que en parte todos tenemos tenemos ese combate no la vida es dura y estamos a prueba día tras día una de dos o te rindes y te quedas en el camino o sigues luchando progresando y llegando a tus sueños a tus objetivos y si no llegas allí al final pero por lo menos siempre estarás un poquito más cerca si lo intentas que si no lo intentas bueno esta pregunta se le hice yo vale porque tenía un poco curiosidad de que que respondería a un gran campeón ante ante esta pregunta y tampoco me terminó de perdón tampoco me terminó de responder como yo quería pero sí que puedo llegar a entender y sí que en cierta parte me respondió y es que hay que perder para aprender a ganar hay un dicho por ahí que dice que que no se pierde que o se gana o se aprende no pues entonces es la pregunta que quería saber de si pierdes antes aprendes más porque todo el mundo aprende cuando pierde algo y esta esta última frase pues me llama mucho la atención todo el mundo aprende cuando pierde algo es como decir no aprecias lo que tienes hasta que no lo pierdes no pero dicho de otra manera me ha llamado mucho la atención porque sí que es verdad que hasta que no lo perdemos no sabemos lo que nos ha costado ganarlo o no lo apreciamos bueno siguiente pregunta de sion man 19 que le dirías a aquellos que creen que no que no pueden porque se esfuercen un poco más esforzaros y siempre nos valdrá para algo esforzado y a correr mucho y hacer fuerte yo este hombre me lo veo desde el campo duro de te muevo te pego con el garrote no vas a poder tú me cago en la hostia puta una persona que no le que no le vale el no puedo el me rindo yo creo que esa palabra es igual que lo de apoyo yo creo que poli eso no sabe lo que es porque si está donde está después de enfrentarse a todo lo que se ha enfrentado no le vale un no por respuesta de hecho míralo que se va a volver a subir al ring y pronto tendremos noticias sobre esa información de sergio tu rival más duro me imagino que aquí ya le habrá dicho que se enfocará un poquito más en tema competición no en tema vida o en tema sentimientos con este voy en inglés pegaba con los colos es poli tiene respuestas cortas no se extiende mucho además si lo habéis podido ver estos últimos días en televisión porque está desbordado por eso que digo que gracias a que nos ha podido responder de esta manera por whatsapp con un vídeo grabado de esta manera pero es que no dan abasto está la prensa vamos yo creo que está igual que cuando estaba en su época de campeón que iba por la calle y tenía que llevar a unos escoltas como malware porque se le tiraban al cuello porque poli día ha sido vamos así es lo que digo ha sido una clave en el boxeo a quien en españa así que es un privilegio que aunque sea de esta manera corto breve y tal gracias poli por tus respuestas y nada vamos a la siguiente que me enrollo el club de boxeo petrel muy buenas cesa como estás en estos momentos me siento bien me siento contento y me siento con fuerza sí pues más o menos sí me siento feliz y pienso estar alegre más que todavía agárrate que viene que viene poli bueno y ya por último le dijimos que dijera algunas palabras a esta gente que lo iba a ver en nuestras redes y nos transmitió este mensaje para todos vosotros que entrenen mucho que sean que entrenen mucho que hagan footy que es muy bueno tener fondo para tirar para adelante y que sean valientes y que hay que hacer deporte que es muy bueno bueno veis con esto que corras mucho vale no te lo tomes ya solamente como que tienes que salir a correr no corre porque esta vida se nos va en un momento no nos damos cuenta y en un momento nos plantamos con una edad que ya no podemos hacer todo lo que queríamos hacer haz mucho footing bueno pues tómatelo como quieras no mantente en forma durante durante esa carrera ves intentando ponerte a prueba a ti mismo para superarte y eso y al deporte porque el deporte es vida nos vamos a morir igual pero yo prefiero morirme sano que no morirme enfermo y padeciendo nada muchas ganas de volver a poli díaz en encima del ring deciros que si queréis patrocinar el canal de todo kickboxing o cualquier red social nuestra dejo la información en ahí abajo en la caja suscríbete darle a la campanita de comentarios para recibir todas nuestras notificaciones espero verte pronto que pases unas felices fiestas lo dicho muchas gracias poli y muchas gracias a todos y nada nos vemos en el siguiente vídeo y